No puedo ver a otras camelarlo Por ese niño pasó noche en vela Y ese niño en mi condena Ella no sabe que me vuelva loca Pasa la locura, pasa la hora Y yo me muero de pena Toda la noche miro a la luna Pa' que vendas cielo en mi fortuna Si odios siguen siendo mi locura